Quiero que reciban con un inconmensurable aplauso al auténtico, al monumental Elías Pelano. ¿Qué pasó, Elías? A ver, familia, a ver, Elías, cómo canta esta gente, ¿no? Vamos a cantar. Quiero que desconectéis. Y así. Conectaros a la fuente. Y mi coro lindo dice. Eso. Vamos por el bien, ¿eh? Eso. Mi coro. ¡Vamos arriba! Lávatela, 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 lávatela. Porque tú no tienes culpa de haberse ensuciado en la mano, con la pique del pasado, con la roña del ayer, se te olvidó la limpieza, el aseo de cabeza, y tu afán por la fatiga más allá lejos de tu querer. ¿Cómo dice? Si tiene la mano sucia, lávatela, si tiene la mano sucia, lávatela. La, 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 la. ¡Vamos allá, bro! Los orzuelos de tus ojos, la pureza de tu rostro, la miseria de tu ego Del querer y no saber, los escombros del destino Te enfrentaron mi camino y no el mundo de este mundo te apartó de tu querer Si tiene la mano sucia, lavásela Si tiene la mano sucia, lavásela Si tiene la mano sucia, lavásela Quiero creer que nada es en balde, que la gente perdona, que la vida queda Y que se apartan los pesares a pesar de lo que duela Quiero creer que existen ángeles que se asustan de las penas Que las mujeres miran y los hombres sueñan Quiero creer que existen sirenas en los bares de amores que esperan Quiero creer que la esperanza es inevitable, gratuita y llevadera Quiero creer que un abrazo a tiempo es una victoria de más de dos Fuerte aplauso ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos mi gente de un rato! Porque nadie tiene culpa de haberse ensuciado la mano con la pingue del pasado Con la roña del ayer para limpiarnos la cara Y detrás de las orejas para limpiarnos de llanto Y limpiar el colosso Si tiene la mano sucia ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Si tiene la mano sucia ¡Vamos arriba! Si tú tienes la mano sucia ¡Vamos arriba! La base La, 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 la 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 ¡Fuerte aplauso a Mariel Pelayo! ¡Dinfrutan Mamones! ¡Que la vida se acaba! ¡Vamos! ¡Vamos! Pero felicidades gratis.